¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Este es el segundo vídeo que le dedicamos a Miguel Hernández. En uno anterior comentamos el poema Las tres heridas y hoy comentamos uno de sus sonetos más antologados, como el toro he nacido para el luto. Puesto que ya hicimos una breve introducción a la obra de este autor, vamos directamente a la lectura y al comentario del texto. Por lo tanto, comenzamos. Como el toro he nacido para el luto. Como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. El toro es representativo de una copiosa simbología, no solo en el ámbito hispánico, puesto que lo encontramos en otros muchos contextos culturales. De forma general, el toro evoca la potencia, la fogosidad, la impetuosidad y la fiereza. Por otra parte, su simbología está vinculada a la tormenta, la lluvia y la luna. Curiosamente, la primera letra del alfabeto hebreo, Alef, significa toro y simboliza la luna en su primera semana. Pero el toro es también símbolo fúnebre, no solo por su relación con la tauromaquia. Ya en el Antiguo Egipto estaba ligado a Osiris, Dios que representaba a los nacimientos y los renacimientos. En cualquier caso, en nuestro ámbito cultural, el toro, sobre todo el toro de Lidia, por su directa relación con lo que tradicionalmente se ha denominado en España la fiesta nacional, el toro de Lidia, digo, se relaciona con la muerte por su condición de víctima y al mismo tiempo por su condición a veces de ejecutor inconsciente y, como dice el poema, con el luto, por su color generalmente negro y por esta relación que tiene con la muerte. Sin embargo, debemos quedarnos con esos primeros símbolos que hemos comentado, que son los que hay que tener en cuenta para la comprensión del poema. Potencia, fogosidad, impetuosidad y fiereza, puesto que en este caso el toro está muy vinculado a la masculinidad del hombre como amante, si bien un amante burlado, tal y como nos dice el poema. En el poema, Miguel Hernández se identifica con el toro precisamente por estos rasgos que acabamos de comentar. Él mismo, como poeta, ha nacido para el dolor y para el luto, es decir, para el sufrimiento. Como hombre, metafóricamente, se encuentra marcado por un estigma en el costado, por un hierro infernal en el costado, nos dice. Ese estigma no es otro que la herida amorosa. Fijémonos en que Hernández no habla inicialmente de la anécdota que da lugar a ese sufrimiento, sino que nos transmite solamente la idea general de dolor. Sin embargo, a partir del segundo cuarteto, empezamos a vislumbrar que ese dolor y ese luto metafórico o simbólico tiene su origen en el amor. En el verso cuarto nos habla de que está marcado por varón en la ingle con un fruto. Es decir, nos está hablando de la capacidad de engendrar como hombre o como padre, o de la necesidad de engendrar en una mujer. Nos está hablando de amor, por lo tanto, de un amor o de un deseo sexual, que al principio no parece desarrollarse adecuadamente. La sintaxis del segundo cuarteto es algo complicada y barroca por la influencia que recibe Miguel Hernández de los poetas del siglo XVII español. De forma prosaica y sintácticamente ordenada, diríamos que lo que expresa el poeta en estos cuatro versos es que mi corazón desmesurado todo lo encuentra diminuto, igual que el toro que, sintiéndose poderoso, embiste sin miedo contra todo. Esto es, su corazón, su amor, es tan poderoso como el toro. El amor es, por lo tanto, el tema del soneto, el sufrimiento amoroso, la idea de castigo amoroso, es decir, el rechazo que manifiesta la mujer hacia el hombre enamorado. El grito de dolor, ese grito de dolor está representado por el verso y llevo al cuello un vendaval sonoro. O también la fuerte emocionalidad del sentimiento amoroso, la lengua en corazón tengo bañada. El soneto finaliza con la idea del amor burlado, que es lo que ha provocado todo lo anterior. El hombre, siempre identificado con el toro, insiste en el amor hacia la mujer, insiste en su conquista, de una forma indudablemente obsesiva, como el toro, te sigo y te persigo. Por su parte, la mujer, que no hace caso al hombre, deja el deseo del hombre en una espada, es decir, lo deja en una situación difícil, dañosa, llena de incertidumbre, peligrosa desde el punto de vista sentimental. De manera que la mujer ahora se vuelve la ejecutora de la burla, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. En conclusión, el poema representa un fuerte estado de sufrimiento interior, que el poeta potencia mediante la imagen cultural del toro al identificarlo consigo mismo. El poeta se siente en medio del dolor, el sufrimiento y la tristeza, porque no puede alcanzar, puesto que la mujer a la que ama no se lo permite, no puede alcanzar un estatus amoroso pleno, sino que se siente burlado por ella, como el toro es burlado por el torero. La mujer, en este caso, y como es también tradicional en la poesía amorosa del Renacimiento y del Barroco, se presenta como figura que desdeña el amor del hombre y se burla de él. Recordemos en este sentido los sonetos de Garcilaso o de Quevedo, por ejemplo, que son modelos poéticos de los que aprendió Miguel Hernández. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.